¿Cómo está la onda de correr así? Pues así, a darle, a darle, a buscarle. ¿También le pedaleas? Sí, todo, a nadar. ¿También nadas? Sí, voy a nadar. Este güey es un inspirador. ¡Ya me cagué! Pienso que esto es una carrera contra mí mismo. ¡Ahora sí, papuno! ¡Échale, güey! ¡Amos, papuno! ¡No acaba nunca! ¡No vayan a coj**es el triatlón! ¿No? ¿Qué pedo con los triatlonistas, güey? ¿Qué pedo con los triatlonistas, güey? Sí, estamos llegando a Huatulco después de una travesía muy choncha que nos venimos acá, el Pablo, en parte de los rodachuecos. Delia y yo venimos manejando. ¿Cuántas horas llevamos manejando? ¿Cuántas horas llevamos manejando 10 horas? 10 horas llevamos. ¡Qué falso eres! Resulta que veníamos al triatlón, ¿no? Y entonces se armó el crew, junto con Fer y Juan Carlos de la élite naranja de la isla. Pero pues entonces el Pablo dijo, yo me voy a ir en mi coche porque le da miedo las alturas. Lo dice el paracaidista. ¡Exacto! Ah, sí, es cierto, este güey es paracaidista. No le da miedo las alturas. Lo que pasa es que el güey se quería traer su coche porque pues a huevo se quería traer su nave. Y dijo, yo les llevo sus bicis. ¡Chingón! Ahí están nuestras bicis, ¿no? ¡La madre! Luego el servicio VIP se puso todavía más VIP porque justo cuando aterrizamos nosotros, este güey dijo... ¿En Puerto? Ajá, en Puerto Escoatrido. Porque el tri es en Huatulco. Pero Pablo dijo, estoy pasando por el aeropuerto. Bueno, danos un ride. Servicio VIP. VIP. Y nunca había sentido algo más pinche Luis Miguelero de mi existencia. Bueno, me voy a dormir un rato en lo que este güey ya maneja de aquí a Huatulco. ¡Madre! Estamos como a dos horas. Y el triatlón es mañana. O sea que... Vamos a correr. Pero hoy todavía no es día de llegar a descansar, ¿no? Hay que poner las bicis. ¿Cómo se sienten para el triatlón? ¿Cómo estás para el triatlón? No bien. No bien, la verdad. Pero no mal. O sea... O sea, el desfile, güey. Sí, no mames. O sea, ¿quieres andar conmigo? No tanto. Un poco así. Algo. O porque sí entrenaste, Pablo. Sí entrené, entrené. Nadaste, güey. ¿Ya nadaste 750 metros? Ya. ¿En algún entrenamiento? Sí. Pero yo no. Pues el día que hice el triatlón para ver si... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ah, o sea, hiciste un triatlón así en tu casa. Pero con más kilómetros, güey. No mames, ¿qué hiciste, güey? Hice 35 en bicis... 10. 10. Ya me había dicho, güey. 10 corriendo y un kilómetro nadando. No mames, está sobrado. Se cayó tu bici, cabrón. Yo solo traigo altitud porque no he nadado en años. De natación, nada. Puedo llevar flotis. No nada, nada. No nado, nada. Señor, no nada, nada. No, señor, porque no traje, traje. ¿Qué tía eres? Acá será nuestro encuentro con Jay-Z y Fer de la Mora. Ustedes sí, vinches, vienen a Élite, ¿verdad? Sí. ¿La ves muy de panadero, mi baica? Lo que veo de panadero son tus pantalones de panadera, güey. Y el chífero abajo. Y el chífero abajo. Es lo más panadero. Exacto. Buenas. Este, su prueba de COVID. ¿Qué? ¿Su prueba de COVID? Sí. ¿Y tu exoneración? ¿Qué? ¿Tu exoneración? ¿Mi qué? Tu hoja de exoneración. ¿Qué exoneración de qué? De que si algo te pasa, es tu exoneración de que tú corriste porque te quiso. Ah, ok. O sea, tengo que firmar eso primero. Pero no lo firmas en internet ya. Sí, ¿lo tienes? Ah, sí. Ah, ok. ¿No tienes? ¿No tienes? ¿El QR? Chingón. Gracias. Luego hay que ponerle ese número a tu rilo. Me siento su mamá, güey. ¿Qué más, mami? ¿Ahora qué, papá? Yo no tengo una prueba del COVID. Están pidiendo una hoja de prueba del COVID. Sí. Oye, solo hay de hisopo, ¿verdad? No hay de la del pitón. No. No. ¿Hace cuánto corres triatlones tú? ¿Y por qué empezaste? Un reto. Terminaron un reto. Terminaron un reto y pues ahora ve. Me dice, qué bueno que vengas a un triatlón porque luego te vas a engolosinar y vas a tener una vejez digna. Vejez digna, ya cuando te has visto una vejez digna, ya no vas a tener que andar haciendo con los achacos ni nada de eso. Exacto, o sea, tú en realidad sigues triatloneando para tener una vejez digna. Es correcto. No, madre, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 46 años. Yo tengo 43, yo ya estoy en mi vejez digna, entonces. Pero bueno, nunca es tarde para comenzar. Ajá, exacto. ¿Cómo te llamas? Rubén Millán, Rubén. ¿Ahora qué hago? Seguir de Balagardo, idiota. No, con mi bicicleta, güey. Ya, ponle. Pues tienes que ponerle la calca, güey, ahí dentro. ¿Esto? Esa mamada. Y esta madre es como una banderita. Tienes que ponerla aquí. ¿Cómo crees que va a tener así mi bici, güey? A huevo, güey. No, más o menos aerodinámico del mundo. No, pendejo, así y ya se pega, se pega así. Ah, exacto. Ándale. Bien, Fer. Camisito ya. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿A qué viento bien? ¿Al triatlón, no? A ver, a ese olímpico. Ah, a stream. A ver, mami, Fer. Hasta más tardes. ¿Por qué? Estás muy pegado al palo ese y te puedes aturar, saco el pedal. Y perder un segundo. Y perder cinco milisegundos. Ajá. No, no mames, nadie quiere perder cinco milisegundos. Nunca. ¿Ya viste donde tiene el depósito del agua la bici de Juan Carlos? O sea, esto, lo llenas de agua y ya de aquí le tomas, así. De droga. Güey, qué fresque es de baica, güey. ¿Dónde está tu depósito de agua? Adentro del bambú. Adentro del bambú es hueco también. Cuando saques tu rila, güey, te tienes que ir con ella corriendo hasta que pases la antena. Ya que pases la antena, ya te puedes subir, güey. Si te subes antes, te descalifican. Ah, neta. Muchos triatloneros son bien mamertos, güey. Güey, ¿qué me dices de la regla del casco? Sí, no más. Sí, güey, hay que entrar con casco puesto a dejar tu bici. No pueden estar montando. ¿Este ya no estoy montando? En la zona y tienen que tener sus cascos, por favor. ¿Ahorita tengo que traer mi casco? Mira qué mamada, no me vaya a caer caminando. A ver, ¿cuál antena, güey? No, todavía no la ponen, güey. Pero seguro va a estar aquí adelante. O sea, tú corre con tu bici hasta que veas, ya cruce la antena. Y ya te trepas de panadero. Ya te trepas y de regreso igual, vas a ver la antena. Te tienes que parar antes de la antena. Cruzas corriendo y ya... ¿Antes de la antena te bajas? Sí, sí, sí. Una vez yo me pasé, güey, así, y ya me andaban descalificando. O sea, llegas del agua y entonces traes una toallita. Yo tengo toallita. No mames, no mames. O sea, me siento... Yo no he inflado, tengo la santa. Dele va a correr en chanclas, güey. Dele va a correr con chanclas, güey. Sí. A ver, ¿tú qué haces llegando acá? ¿Qué hago? Yo así saco mi toallita, me limpio, me quito los pies, me los setos. ¿Me quites los pies? Me quito... No mames, o sea... La arena de los pies. O sea, el pedo es evitarte una pinche ampolla que te haga valer verga cuando estás corriendo. Claro. Llega acá la banda del Reforma, ¿no? Este güey, este güey. ¿Qué onda? Y entonces a todos les preguntan su número, ¿no? Ya les digo, yo soy el 71. ¿Cómo? ¿Vas a participar? Pichis ojetes, güey. O sea, nomás porque no vengo acá vestido de... Nomás porque no te han visto rifarte el físico. Ya me ven muy piche ruco, decrépito y valiendo madres. Sí, pero no decrépito y valiendo madres. Bueno, está bien. Ayer Fer y Juan Carlos vinieron a hacer el recorrido de la bici. Lo vinieron a analizar. Fue hoy. Fue hoy, exacto. Pero ayer lo corrieron. Nosotros lo vamos a hacer pero en coche. Nosotros no entrenamos nada, güey. No hicimos nada, güey. No, yo estoy obesa ahora. O sea, no, se los prometo, güey. Es como... No vayan a cojeros el teatlon. No, güey. No, mami. Llevamos como un mes. No, ahorita. O sea, hoy no vayas a cojeros. No, no, no. No, no, te depletas. Adiós. Mañana no hace nada. Obvio, güey. Igual no voy a hacer nada, güey. Mejor no hacer nada tranquilo y relajado, güey. Oye, ¿y cuando uno quiere ir a comer, ¿qué le hablas a un carrito para que vaya por ti o haces un triatlón para ir al restaurante? ¿Tienes esa opción de usar el carrito o hacer el triatlón? Sí, no quiero. Tenemos que estar listos a las cinco. No, mami. A las cinco y media y nos vemos. Gracias. No, mami. ¿Qué pedo con los triatlonistas, güey? No tienen idea. O sea, hay que seguir chupando, güey. Que la carretera va a estar cerrada. Y nos vamos con la energía del alcohol en vivo, güey. Que va a estar cerrada la carretera, entonces tenemos que salir cinco y media más tardada del hotel, güey. Porque a las cinco y media... Nos vamos con los canchones ahorita y ya gente, vamos allá. Y nosotros arrancamos como a las siete, güey. Nosotros como a las ocho. Sí. Pero a ver, también tienes tiempo para dormir, güey. Son las nueve. Sí. Bueno, cinco y media tomos en el lobby. Mañana. Teletron. Uh, qué padre. Cinco, catorce. Vámonos, pues. Hay que estar en cinco minutos. El kit contiene... De entrada me encanta que es una bolsa reutilizable, que no es así de un plástico todo. El kit contiene una hiera. Qué buena hiera, me gusta un gel antibacterial. Me imagino que es esto. Un cubrebocas. La gorra de baño, para no andar tirando pelos en el mar. Y esta bolsita. Esto me imagino que es la estampa del casco. La playera. Y el chip que va a marcar dónde chingados estoy, en qué momento. Qué tan nerd es llevar el casco ya puesto. Lo más. Es como de vida chiquito emocionado. Vamos al triatlón. Lo más. Cuando ahorita en una curva se peguen en la cabeza, güey, y les sangre, van a ver que era lo más cool traer casco. Y les sangre. Qué pedo. Bueno, creo que llegamos un poco temprano, ¿no? Llegamos a la red. Es que nosotros vamos a montar. Güey, nunca... Es que yo soy malísima, pasé tres. Yo me las hago sonís. ¿Metal? O sea, es más fácil y nadie más, ¿no? Mucho más. Pero, güey, ve mi pelo también, ¿eh? O sea, no es como un pelo normal. Ese no es un pelo así, rata. ¿Por qué no paga tu puesto de trenzas francesas aquí? Sí, güey, te lo prometo. Te voy a pagar. Ve, güey, eres una mamada. Llévalo, llévalo, trancitas. Pásalo, sí, va. Tíralo. Sácalo. Rózalo. Siéntelo. Muévelo. Cuéntalo. Rózalo. Tuércelo. Sí, no, no, güey. Esto no... ¿Está un carnal? ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿vas al Olímpico? Al Olímpico, creo que sí. ¿Ya llevas varios o qué? He hecho ya como cinco o seis. ¿Por qué le entraste acá a la adicción triatlética? No, fue, la verdad, por una apuesta empezamos y ya estamos acá. ¿Eras muy biche borracho, fiestero? Muy gordo. Muy gordo. Treinta kilos más. ¿Neta? Sí. ¿Y qué, en una peda fue de que... A que corre un triatlón. No te creo. Entre compañeros. ¿Y algunos? Sí, sí, entre compañeros. Lo decidimos y aquí estamos. Suerte, carnal. Yo me gustó. Chale, güey. Nos vemos. Hay como varios, este, varias modalidades. O sea, hay desde el sprint, que es el que yo voy a correr, que es el más bebé. ¡Hola! Hasta, pues, ya los dañados. Es súper carnal. Chido, igual. Hola. ¿Tú qué vas a correr o qué? Sprint. Chido. Sí. ¿Y tú? No te voy a ver porque yo estoy como 20 años más rujo que tú. Pero te veo en la meta. Dale. Nos vemos. Entonces, pues, ahí, acá, varias distancias. La mía es la más leve. Son 750 metros nadando, 20 en bici, 5 corriendo. ¿Qué tranza? Ay, tus chichitas. Ay, la tuya. ¿Cómo vas? Bien, bien. Ahí vamos, Facundo. Chido. Felicidades, eh. Igual, güey. ¿Cómo está la onda de correr así? Pues así, a darle, a darle, a buscarle. ¿También le pedaleas? Sí, todo, nadar. ¿También nadas? Sí, voy a nadar. Mira, yo ahorita voy a nadar los 750 de natación. Me quito la pata. ¿Pero cómo? O sea, me desarmo. Ah, sí, pues, sí. Es que no traigo la bolsa para ponérmela. Ok, 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 ok. De hecho, yo estoy aquí. ¿Y dónde dejas la pata? Ahí está mi bicicleta. Ahí la dejas. ¿Te vas de brinquitos a la playa? Salgo brincando del agua y vengo brincando. Salgo sin la pata. Salgo del agua, me vengo brincando. Hasta dónde está mi bici. Me pongo la patilla de ciclismo. Y les voy rodando con una pata. Hago los 20 de bici. ¿Ruedas todo con una pata nomás? Sí, 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 con esta. No mames. Llego, me bajo, dejo la bici, me pongo la pata y corro los 5 con la prótesis. Órale, güey. Tuve un accidente en moto. Órale, güey. Y pues la verdad, al principio fue un poquito difícil de aceptarlo, ¿no? Empieza uno a caer de repente. Tiene otros, hasta intentos de suicidio. ¿De verdad? Sí, a los 18 años yo me accidenté en una moto. Órale, güey. Y luego, ¿cuándo dijiste, pues a la chingada, esta es mi realidad, voy a hacer de esto algo mejor? Ándale, bueno, comencé a buscar apoyo en el DIP, ahí en Oaxaca. Y la verdad, llegué ahí a jugar básquetbol así de ruedas. Me empecé a hacer seleccionado con básquetbol de Oaxaca. Fuimos a México, ya después vi otras disciplinas individuales y me metí al ciclismo. Sí. Órale. Y ya en el ciclismo, pues la verdad, a mi estado le empecé a hacer medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Y ya empecé a ver el triatlón, dije, pues voy a hacer triatlón. Y ya he hecho triatlón. De hecho, he ido a competir, pues era, ahí he seleccionado México. He ido, he estado seleccionado. Ya está. He sido seleccionado, Nacional de México. He ido a Chicago, a Amsterdam, a Rotterdam. ¿Y te chingas a güeyes con dos patas en la bici? Ahorita a lo mejor lo ves, ¿no? Sí. La verdad, a veces sí entreno 80, 100 kilómetros diarios, ¿eh? Con una pata, como no quiero. Cabrón, deja ver tu número para seguirte, ¿eh? Cuatro, diecisiete. ¿Cómo te llamas? Reynaldo Hernández. Órale, qué chingón, güey. Mucho gusto. Este güey es un inspirador, güey, la neta. Yo creo que mucha gente ha tenido esos pedos de que sienten que su vida se va a la mierda en un momento. Una vuelta de cinco kilómetros, una vuelta de 20, de 19 y medio. Gracias. Gracias. Ha empezado el triatlón. Los olímpicos ya arrancaron. Los aferrados, digamos. No como nosotros, los huevones. Huevoncitos. Me alejé un poco del buticio para recargar un poco de energía y tener muy claro todos los pasos que tengo que hacer. Lo primero, arranco, pongo a grabar mi cámara. Antes de eso, no cruzo la salida. Espero que todo el mundo se vaya un poco. Total, yo soy lento para nadar y no me quiero ir peleando con nadie. Cruzo la meta, empiezo ahí a contar mi tiempo. Total que no pasa nada que espere. Nada quien lleva su tiempo individual. 750 metros. En cuanto salgo del agua, empiezo a correr. Me voy quitando las cosas que no voy a usar en la bicicleta. Llego a la bicicleta. Pongo a grabar la cámara que tengo en la bicicleta. Me sigo los pies, me pongo los calcetines. Casco. Lentes. Salgo caminando de la zona de transición. En cuanto cruzo la marca, me subo a la bicicleta. Doy todo. Hasta el extra. Digo con los mismos tenis. Me pongo la playera, el número va de frente. Y ahora sí, 5 kilómetros más. ¿Cuál va a ser mi técnica de correr? Ninguna, no sé. Un pie adelante, luego el otro. Respirar bien. Y llegar a la meta lo más rápido posible. Espero que no se me olvide nada. Ya cargué energía. Estoy en sintonía con el universo. Conmigo mismo. Om. A por una medalla. Si tengo un recuerdo de alguien aferrado, es esta morra que se va a disputar. Ella ya no viene por competir, ella viene a ganar. O sea, pero a ver, dime. ¿Te gusta ganar o más bien odias perder? ¿O de dónde viene psicológicamente tu problema a la hora de competir? Desde chiquita siempre he ganado todo. Ah, chingada. Por eso. No sabe lo que es perder. No, sí sé, pero no me gusta. Ok. ¿Y si traes nivel o nomás traes ganas? Ganas. Y luego, pues el JC, que también es un pinche atascado. Pinche atascadote, güey. Ahí están dándose cuerda el uno al otro. Delia ya está en trance, miren. Delia ya está en trance. Ya está en trance. Psicodelia. Estaba meditando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? No, estaba meditando. ¿Y Pablo, tú qué? ¿En qué estás? En la felicidad total, hermano. A vivir. Está dándose palmas en el culo. En la felicidad total, hermano. Te está. Güey, volteo y tú así entrevistando. En el autoflagelación, güey. Yo me ando calentando. A ver, repásame tu transición. ¿Qué haces llegando? Lo primero. Lo primero, güey. Repásame tu transición. ¿Estás en serio, güey? Te secas la arena, güey. Tu transición. Con la toayuchi, te secas la arena. Luego clips, tac, tac. Ya me paro, casco, lentes. Y ya bueno. Dejamos la zona de las bicis. Vamos a la salida, al arrancadero. ¡Vamos, vamos! ¿Ya empezó? ¡Dale, dale, dale! ¡Madres! ¡Ya me cagué! Ya empezó el tiempo y yo estoy acá sacándome los tapones. Pero me vale madres. Así soy yo. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechar cada pinche momento para ir aerodinámico, no hacer resistencia al viento y avanzar. ¡Suscríbete al canal! Pienso que esto es una carrera contra mí mismo, se siente chingón rebasar gente. Aquí no hay que desmotivarse cuando te rebasan. Llevo seis kilómetros, faltan catorce. Hay un grupo. No puedo perder esas huellas. Cuando veo el fin de la subida le meto para descansar en la bajada. Pero llevar la posición aerodinámica es bien cansado. ¡Vale campeón! ¡No mames, llévame wey! ¡Vale campeón! ¡Qué subidota viene! Espera... Este piso está más liso. ¡Uff! ¡Ay, mi piel! ¡Arden! ¡Uff! Tiene bajada ¡Uff! ¡Tengo sed! Deja una vez y medio. Deja una vez y medio. Estoy de la mitad de la bici. ¡Hey, Delia! ¡Méjale! ¡Faltan cinco! No me aplaudan, denme agua. Está chingón esto, eh. Traigo cara de sufrimiento, pero me lo estoy pasando chingón. ¡Uf! ¡Un refresquito! Ya me harté de que me rebasen por no entrenar, chinga. La subida. La última. ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, no puedo correr! ¡Va! ¡Vamos! 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 que inspiración ese wey que platica wey? venga perro floja las patas al fondo ahí viene la bajada coja venga llego a la bajada ya no puedo wey felicidades wey ¡Venga Facundo! ¡Ajá la baila! ¡Venga Facundo! ¡Venga Facundo! ¡Déchele huevo Facundo! ¡Venga Facundo! supervisors no acaban nunca. ¡Socida con mi chingada! ¡Venga güey! No acaba nunca Buena güey No acababa nunca esta madre Veí el final Y solo era un prefinal Bueno mi teoría es que en la subida Es donde se hacen los chingones Ya en la bajada descansarás Entonces llegas con toda la subida No pude alcanzar a esta rata de laboratorio Y salí atrás de ti en la corrida Me tardé un chingo en las transiciones También Estuvo bien divertido Venía esforzándome a mi máximo poder Todo el tiempo Salí de la bici, no podía mover las patas El primer kilómetro cuesta cabrón Estás duro Mira que dura está la pinche subidas Güey Güey las dos sorpresas de No mames la carrera yo no sabía que había que subir el Everest Viene con cara de enojada Güey es que del día para las subidas corriendo Sufre cabrón Pedoñera No mames la subida Lo que bueno que sea fácil la corrida cabrón Igual Fue El infierno para mí Sí ¿no? Güey O sea Para ser muy honesta La nadada Te rebasé Iba bien güey Pero no salimos a la vez Ajá O sea pero yo te vi muy atrás Te vi cuando ibas como 200 detrás Y luego me abrís Estoy segura que nadie de más En el cambio de ¿De la bici? Me perdí Mi bici no sé dónde está No mames Pensé que estábamos del lado opuesto La dejé Salí corriendo Salí corriendo Y me dicen No puede salir sin número yo Sí cierto Regresé No encontraba el rack de la bici Aquí tengo todo el tiempo que he de haber perdido Me perdí Dí como tres vueltas ahí Y me emputé Y salí corriendo así de ¿Para qué? Rodé tan cabrón Nadé tan cabrón Y caminé La primera parte de la corrida caminé O sea toda ¿Emputada? Sí emputada Y luego dije Qué estupidez No te enojes güey No te enojes Y luego decía Ok Ya estoy buena si tampoco puedo Listo Estoy ¿En qué quedas señora? En quinto ¿Con qué? ¿De cuántos? ¿Y por qué no estás feliz? ¿De cuántos? ¿De cuántos? De toda la categoría Pero no sé cuántos Quedé en séptimo lugar de mi categoría Pero espérate Sí Fer quedó en quinto de su categoría Y yo quedé en octavo de mi categoría De la carrera Quedé en segundo No mames Estoy muy feliz Quiero entrenar Y venir y ganar Traigo huevos Pero no entreno Quedaste a cuatro De estar en podio A cuatro personas De estar en podio Güey Yo quedé a A cinco Cinco personas De estar en podio Y Fer quedó A dos personas De estar en podio Verga cabrón Me voy a poner a entrenar O sea séptimo De mi categoría A ojo güey No es que séptimo Del triatlón No se ve Pero estoy sonriendo Muy cabrón Vamos de regreso El servicio VIP incluía Ir a ver terrenos Chafer Traer al hotel Llevarte a la peda A cenar O lo que sea Y traerte de regreso No mames Lo menos debería de Lavarle el coche A este cabrón O los pies Ah los pies Con la lengua Ah No mames Déjame aquí Güey Calmate Tarantino Si eso te hace feliz Lo hago Chau 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 Gracias por ver el video.